La saliva se produce en las glándulas salivares. Es importantísima para la digestión y para mantener húmeda nuestra cavidad oral. Pero existen enfermedades que afectan a estas glándulas. Son muchas las causas por las cuales se pueden desarrollar enfermedades infecciosas o tumorales en estas glándulas. Las enfermedades inflamatorias, como su nombre lo indica, afectan la estructura normal de las glándulas y producen cambios y problemas de aumento de tamaño, dolor y molestias. Las enfermedades tumorales son ya unas lesiones del propio tejido glandular que producen unas lesiones sólidas que pueden ser benignas o malignas. Dependiendo de su causa es el tratamiento, pero si se trata de un tumor la cirugía es la opción. En las inflamatorias eran pocas las opciones de tratamiento. Hoy ya se cuenta con la endoscopia de glándulas salivares. En el servicio de cabeza y cuello de la clínica del Contri, para el manejo de estas enfermedades inflamatorias, que es un problema recurrente y de muy difícil solución, creó una clínica especializada de manejo de glándulas salivares. Es una clínica multidisciplinaria que como parte central de su servicio tiene la cieloendoscopia, tecnología que no existía hasta hace muy poco en la ciudad de Bogotá. Un tratamiento que permite conservar las glándulas, ya que al igual que una endoscopia digestiva, se introduce por los conductos una microcámara de drenaje que permite localizar, realizar lavados y extraer cálculos. En noviembre del 2016 iniciamos este procedimiento en la clínica del Contri. Se lo hemos practicado a 17 pacientes. Lo hemos trabajado con un grupo multidisciplinario que incluye radiólogo intervencionista y lo hemos logrado con un porcentaje de éxito y efectividad en el 100% de estos pacientes. Gracias.